Esto se acabó Todas esas mentiras a mí me rompieron el corazón Siendo que sincero, lo nuestro hace tiempo que murió El fuego se apagó Solamente a mí me llama si no tiene nada que hacer Quiere que vaya a su cama, que la vuelva con placer Pero yo ya no soy suyo, yo ya no vuelvo a caer Aunque me mate el orgullo, juro que no voy a volver y llora Pobre día, una hora que te vas a ver muy sola Yo te quería pero tú a mí no me valoras Te lo advertía que el corazón nadie me lo roba Ahora que te foda, esto se acabó Búscate a otro que te soporta, aquí no hay amor Y me rompieron el corazón Siendo que sincero, lo nuestro hace tiempo que murió El fuego se apagó Ahora no quiero nada tuyo, pa' mí todo eso se ha acabado A ti te mató el orgullo, todo ese rencor dentro he guardado Todas las cosas que me hiciste, ahorita tú las has pagado Fuiste tú quien decidiste, déjame solo abandonado Pero ahora yo me la he buscado Quería jugar y solita te has quedado En tu propio juego Yo te he ganado ¿Qué te ha pasado?